almacén de calzado el llanero ofrece a su distinguida clientela calzado para damas caballeros y niños en diferentes marcas y estilos complacemos a todos nuestros clientes con calidad de calzado y buenos precios zapatos deportivos pantuflas zapato colegial y todo lo relacionado con el calzado en las mejores marcas para toda la familia almacén de calzado el llanero atendido por sus propietarios en la calle 14 número 16 66 primer piso del hotel acapulco hotel acapulco ofrece hospedaje y ambiente familiar con 30 cómodas y confortables habitaciones con televisor nevera ventilador y baño privado hotel acapulco en la calle 14 número 16 68 telefaz 6560 379 en acasías meta